Hoy nos vamos de caminata, vamos siguiendo los pasos de unos animales que habitaron estas tierras hace millones de años, los dinosaurios. La Fundación Dinópolis creó en 2021 la carretera de las huellas de dinosaurio, un proyecto al que ahora se suma lugares como Miravete de la Sierra, con un recorrido diferente al tradicional. Un recorrido alternativo en el que se puede visitar también un yacimiento de imitas de dinosaurio aquí en Miravete de la Sierra y también con nueva señalítica, visitar lugares como el Parque Geológico de Aliaga, un poco lo importante de todos estos recursos naturales y paleontológicos que tiene este entorno. Y nosotros lo que hemos hecho hacer es una habilitación sencilla de adecuación hacia ese lugar que parte de aquí, de donde estamos, del propio municipio, y en el que a través de un sendero de unos 300 metros, de una dificultad, vamos a decir, media, pues llegamos hasta el yacimiento, podemos saber más sobre él. Empezamos a subir, no sin dificultad, y al poco llegamos por fin. Estamos en un yacimiento del Jurásico Superior, bueno, en el límite entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, hace unos 145 millones de años, y bueno, pues aquí tenemos, aquí detrás tenemos las signitas. Y para la gente que no esté familiarizada con este concepto, ¿de qué estamos hablando? Las signitas son precisamente las huellas que dejaron los dinosaurios al pasar. Claro, aquí nos las encontramos sobre un sustrato calizo duro, pero realmente los dinosaurios pisaron un barro blandito. ¿De qué animales se trata? Tenemos dos tipos de huellas, en un caso son subcirculares, que corresponderían con los pies de un dinosaurio sauropodo, ¿vale? Esto es del cuello, cuatro patas en forma de columna, cuellos y colas largos y tal. Y también encontramos las huellas de las manos, que serían en forma de media luna. Y es que la provincia de Teruel es muy rica paleontológicamente hablando, de ahí nació este programa de la Fundación. La ruta clásica va desde el Castellar a Galve, como dos poblaciones con interesantísimos hallazgos paleontológicos y con muchos yacimientos dignitas, pasando por Ababó. Esa sería la ruta clásica. Aunque también destaca el Castellar. Tiene muchos yacimientos dignitas, que son big, al menos cuatro, y también hemos encontrado muchos restos directos, de huesos de dinosaurios. Entonces, bueno, lógicamente en el Castellar trabajamos un montón. Aunque esto, ni mucho menos, es el final. Seguiremos añadiendo otros pueblecitos donde haya cosas que hacer en torno a la paleontología. Seguro, Ana, que muy pronto nos volvemos a ver en otro municipio, en un yacimiento diferente.